¿Qué le pasó al supuesto alumno de Yujiro, Amanai Yu? No hay dudas que Amanai Yu es de esos personajes que a pesar de tener muy poca participación en la serie, es muy recordado por los fans de Baki, debido a su personalidad bastante peculiar y ser considerado como el único discípulo de Yujiro Hatma, o al menos el único que conocemos hasta el momento, ya que en verdad no sé si se le pueda considerar así, ya que en realidad Yujiro solo le llamó la atención de Amanai, su poder sobresaliente entre todos los guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, además de tener una filosofía que combinaba el amor y la violencia en sus combates, por lo que Yujiro decide incluirlo en el torneo máximo, donde demostró ser un guerrero sobresaliente, incluso pudiendo estar a la par de guerreros como Doporoshi, o de pronto hasta superarlo, pero por su falta de terminación en batalla, Yujiro decide acabar con él, mediante un golpe que deforma y destroza el tórax de Amanai, un golpe que a simple vista se ve que tuvo que ser fatal, ya que aplastó su corazón y pulmón izquierdo junto con todas sus costillas, una herida que aparenta ser fatal, aunque al final del anime aparece en un avión de regreso a su país, cosa que no se ve en el manga, lo que hace que muchos de nosotros nos cuestionemos que sucedió con Amanai Yu, murió o sigue con vida, según mi opinión, este personaje debió morir por medio de las lesiones que sufrió con el golpe de Yujiro, pero hemos visto como en esta serie, personajes como el Dr. Milagros pueden prácticamente salvar vidas sin importar su estado, pero en caso que siga vivo, que estará haciendo, creo que todo dependería según el estado en el que haya quedado después de su recuperación, ya que repito, según vimos ese golpe, muchos órganos internos tuvieron que verse en comprometidos, como corazón y pulmones, por lo que podría limitar mucho su condición física, así que podría estar planeando su venganza contra Yujiro Hatma desde una silla de ruedas o con movilidad limitada, pero es posible que haya podido recuperarse completamente, lo que le daría la oportunidad de volver a su país para renunciar a su puesto como guardaespaldas presidencial, y dedicar su vida a entrenar y hacerse más fuerte, esto con el fin de algún día vengarse de Yujiro Hatma, y digo esto de la venganza, ya que desde inicio vimos como Amanai ha sido de los pocos personajes de la serie que tienen el valor de confrontar a Yujiro Hatma, por lo que después de que casi lo matara, tendría razones suficientes para ir en busca de su venganza, aunque para serles sincero, dudo mucho que vuelva a presentarse este personaje, ya que creo que su única función en la serie era demostrar lo despiadado que era Yujiro al enfrentarse contra los guerreros que participaban en este torneo, además de mostrar su gran poder, pudiendo derrotar de un golpe a un tipo que le estaba dando combate a Doporoshi, pero sin dudas creo que si sería muy interesante volverlo a ver en la serie, al menos para saber que fue de él, ya sea mostrándonos su tumba o que está haciendo actualmente, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.